La palabra el senador Virgilio Mendoza Amezcua, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por 10 minutos. Con el permiso de la Presidencia, compañeras senadoras y compañeros senadores, para poder hablar de desarrollo y prosperidad, es necesario revisar primero la situación del sector energético, a fin de impulsar el crecimiento, la seguridad y el desarrollo sostenible de nuestro país. Es fundamental aprovechar adecuadamente los recursos energéticos. La energía, sin duda, es un sector estratégico, ya que es el motor de la industria, el transporte y todas las actividades económicas. En tal sentido, utilizar la energía de manera racional y eficiente permite generar bienestar para la población. Por ello, a fin de cubrir sus necesidades y alcanzar el desarrollo sostenible, México debe contar con un sector energético sólido que permita la participación ordenada de los sectores públicos, privados y sociales, siempre bajo la responsabilidad del Estado. Durante el periodo neoliberal y especialmente en los sexenios de Calderón y Peña Nieto, México inició la modernización del sector energético, abriendo paso a las nuevas tecnologías para la extracción y transformación de hidrocarburos, así como para la diversificación de la matriz de generación eléctrica con fuentes limpias y renovables. Sin embargo, esta apertura del sector energético se realizó de manera desordenada, privilegiando a las empresas particulares y a los intereses extranjeros. La reforma energética del 2013 dejó nuestro sector energético debilitado, endeudado y a merced de los intereses económicos, eludiendo la responsabilidad gubernamental de proveer energía para toda la población sin distingo de regiones o estratos sociales, contribuyendo fuertemente al descontento social. Por este motivo, en el 2018 las mexicanas y los mexicanos votaron por un cambio de rumbo. Actualmente, gracias a la Cuarta Transformación, nuestro país está recuperando la estabilidad en diversas áreas estratégicas, incluyendo el sector energético, para beneficio de todas y todos los mexicanos. Bajo este contexto, es necesario continuar con los cambios constitucionales que permitan recuperar la prelación del interés público y nacional sobre el interés privado en el sector energético. El dictamen que nos presentan las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales de Energía y de Estudios Legislativos, tienen la finalidad de garantizar la seguridad, autonomía y accesibilidad de los recursos energéticos del país bajo la responsabilidad del Estado. Esta reforma presenta la democratización de los recursos energéticos para beneficio del pueblo. Esto fortalecerá a Pemex y a Comisión Federal como empresas públicas estratégicas, devolviéndole su capacidad operativa y de competitividad, al mismo tiempo que deja su carácter mercantil para enfocarse en el beneficio social. Estamos convencidos de que la soberanía energética no es retórica, ni tampoco un discurso ideológico, sino una necesidad real para lograr desarrollo nacional en condiciones justas y sostenibles. La oposición ha dicho que esta reforma constitucional es una camisa de fuerza para el sector privado, lo cual desencadenará riesgos como apagones, gasolinas caras, roces con nuestros socios comerciales, mayor dependencia de combustibles fósiles y otros impactos negativos que llevarían a una crisis energética. Sin embargo, es importante aclarar que la reforma no cierra las puertas a la participación privada, sino que, por el contrario, reconoce su contribución ordenada también, que es necesaria para el desarrollo y aplicación de las mejores tecnologías estratégicas, evitando los abusos que permitió la reforma energética del 2013. La oposición también dice que no hemos dimensionado las implicaciones de esta reforma constitucional sobre la legislación secundaria, lo cual generaría incertidumbre. Nosotros les pedimos un voto de confianza en esta soberanía para que sea el propio Congreso de la Unión quien lleve a cabo el análisis amplio y responsable que se requiere para generar una legislación secundaria clara que permita implementar efectivamente esta reforma constitucional. Cabe destacar que los beneficios de la reforma constitucional que nos ocupa va más allá del sector energético, ya que también se establece que no se considerará monopolio el servicio de internet que provea el Estado, con lo que se impulsará su uso gratuito en espacios públicos, garantizando así el derecho de acceso a las tecnologías de información y comunicaciones, y facilitando el cumplimiento de otros derechos educativos, culturales y sociales de la población. Asimismo, la reforma constitucional establece que en materia de litio no se otorgarán concesiones, con lo que el gobierno federal tendrá la responsabilidad exclusiva de la planeación y desarrollo para su aprovechamiento sostenible en aplicaciones como la electromovilidad, priorizando la responsabilidad social sobre el lucro de este mineral. Es de destacar que la reforma constitucional contribuye al cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos por nuestro país a través de la Agenda 2030, especialmente en su objetivo 7, energía asequible y no contaminante. Por ello, es indispensable su aprobación y puesta en marcha a la brevedad posible. Así mismo, la aprobación de esta reforma constitucional es necesaria para la construcción del segundo piso de la cuarta transformación y es acorde con los 100 compromisos de nuestra presidenta, la doctora Claudia Schoenbampardo, en el rubro Soberanía Energética para el Desarrollo Sostenible. No omito mencionar que la reforma constitucional en materia de empresas y áreas estratégicas es fruto de un amplio análisis y escrutinio público a través de los diálogos nacionales y otros foros de discusión realizados desde febrero de este año cuando fue presentada la iniciativa. Por todos estos beneficios que genera esta reforma constitucional, las senadoras y los senadores del Partido Verde acompañamos el dictamen en materia de áreas y empresas estratégicas porque permitirá corregir errores del pasado, impulsar todo el potencial de Pemex y Comisión Federal como empresas públicas y desarrollar sectores como el servicio de Internet y el aprovechamiento de litio, todo ello para beneficio del pueblo antes que para buscar el lucro. En tal sentido, el Partido Verde votará a favor del dictamen en materia de áreas y empresas estratégicas porque creemos en los fines de la Cuarta Transformación, porque compartimos la visión progresista de la doctora Claudia Sheinbaum y porque nuestro Instituto Político siempre priorizará el desarrollo sostenible para asegurar un bienestar perdurable de nuestro país. Por último, quiero dejar constancia que hemos presentado votos particulares y reserva al dictamen para hacer algunos ajustes y precisiones con la finalidad de impulsar la transición energética. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, senador Mendoza.